¡Hale cielo abierto! ¡Hay cielo abierto en todas partes! ¡No estoy en todas partes! ¡Estoy aquí! Se está volviendo loca. Bueno, sí. Tú eres cielo abierto y tú despejado. ¿Y qué es todo esto? ¡Cielo abierto y despejado! ¡Oigan! ¿Dónde están las nubes esponjosas? ¿Nube esponjosa? ¿Está allá? Ah, hola nube esponjosa. ¡Qué tener el invierno va a ser pan comido! Eso no va a funcionar, sinceramente. ¿Se viene canción? No, no creo. Oye, sí se viene canción. Eh... ¡Baldición! ¿Qué le pasa a Rainbow Dash? Pero qué bonito canta. Grande, Daniela. Inspirado, obviamente, por Rebeca Got. Es una canción tan hermosa y paradójica porque lo que está haciendo está mal. Y podré verte más. El clima tibio de Karen. El invierno no llega más. ¡Se mamó! No puede tener el invierno. Cambiador de climasal. A ver. Pegasos que en el cielo están. ¡Pegasos que en el cielo están! ¡Los están mandando el desvío! Yo no quiero sabotearte. ¡Yo lo tengo que intentar! ¡Pero qué pendeja! Inviernos no llegarán. Calor y sol yo voy a guardar. Lo siento ponis que serán así. No va a funcionar. Necesito a Tanque y él a mí. Sé que está mal. Pero eso qué importa. Pues nada más me detendrá. Sé que está mal. Pero eso nada me importa. Ningún poni me persuadirá. Yo mantendré la... Temón. Pero o sea, es una gran canción. Pero es tan paradójico. Porque es así. Y las nubes quitan. Lo que está haciendo es cruel con su pobre animal. Aquí volaré. Hasta donde el cielo. Temón de cinco estrellas de Rainbow Dash. Pero es triste la besa. Es muy triste. Mírenme. Creo que en un punto hasta lo pude matar. Y podré verte más. Eh, Rainbow. El clima tibio de cara. Rainbow, o sea... El invierno no le... Ya, ya déjalo. Ya, ya, ya déjalo. Está muerto Rainbow. Ya déjalo. Está muerto. Creo que Rainbow acaba de matar a su tanque. Ahí viene otro cargamento. ¡No! ¡No! Gracias.